En este panorama, las empresas recurren a varias herramientas para tratar de llegarse a un conocimiento específico, un conocimiento de punta para poder enfrentar estas dificultades. ¿Cuál es a tu juicio el papel que juega el coaching y la asesoría a las cuales las empresas van a recurrir para enfrentar estos tiempos adversos? Bueno, con respecto a la asesoría externa, de la cual su servidor la ha ejercido durante algunos años, la asesoría externa es un papel importante, es una herramienta además de las herramientas internas que tiene la propia empresa, como su propio conocimiento, su background, sus especialistas, por así decirlo, tiene también a la mano una consultoría externa o asesoría externa, como se dice. La asesoría externa creo que es un valor importante en el sentido de hacérsela llegar porque le da una mirada adicional de las posibilidades que puedan existir en el mercado. ¿A qué me refiero? Una asesoría externa puede contener elementos de análisis de mejores prácticas del mercado mundial. Es importante que quiero decir que una situación en el mercado local pudo ya haber sido experimentada en otros mercados parecidos a los nuestros, ¿no? Desde cuestiones meramente financieras, mercadológicas, tecnológicas incluso, de varios perfiles. Y para eso el especialista tiene que tener esas capacidades para asesorar. Otro de los factores o de los beneficios que puede tener la asesoría externa es que puede generar una serie de alternativas a tomar. No solamente, digamos, el especialista interno, por supuesto, va a dar una recomendación muy apegada a lo que es la realidad de la compañía dado que está adentro de ella y embebido en ella. Pero el especialista externo tiene también algo que decir que es con respecto al mercado, incluso nacional o extranjero. Entonces, ahí tiene una posibilidad de ver distintas alternativas del principio básico de la planeación estratégica y basado en esas alternativas que no deben de ser propuestas de manera generalista sino de manera muy específica respecto al negocio. Por eso debe haber una comunión de trabajo entre especialista y el cliente de negocio. Ahí es donde se pueden generar esas alternativas y basado en ellas, pues dar recomendaciones y al final de cuentas la empresa tomar una decisión sobre ellas. Es uno de los valores. ¿Cuál sería entonces en este sentido la principal diferencia con algunos consultores que dedican al coaching? Bueno, pienso que el coaching es un poquito más diferenciado hacia cuestiones muy específicas de desempeño. Pienso que la parte, sin ser radical, por lo que conozco de la parte de coaching, el coaching viene a mejorar la parte específica de desempeños, de desempeño de maquinaria, de engranaje. Y en eso no hay duda que el coaching es una de las mejores herramientas que existen hoy en día para eficientar performance, desempeño. Con respecto a la consultoría, la consultoría creo que se maneja en un plano un poquito diferenciado, que es el plano de las alternativas y o la estrategia, incluso táctica. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?